Barranquilla, Colombia. Los mexicanos Rommel Pacheco y Yajiro Campo ratificaron su favoritismo al adjudicarse hoy el oro en la modalidad trampolín de 3 metros sincronizado en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla. Pacheco y Yocampo no defraudaron en las justas, pues vienen de ganar la medalla de bronce en la Copa Mundial de Clavados de la FINA, disputada en Wuhan, China. Yajiro Campo y Rommel Pacheco realizando uno de sus clavados, ya media la dupla mexicana conquistó el metal dorado con 429,51 puntos y tras dominar en cada una de las series, seguidos por los colombianos Sebastián Morales y Alejandro Arias que con una puntuación de 375,33 en la prueba se quedaron con la plata. El bronce fue para los dominicanos Frandiel Gómez y José Calderón con un acumulado de 327,60 en las seis rondas. Los clavadistas mexicanos ya habían figurado en el podio en sus primeras salidas en las justas de Barranquilla, Ocampo fue oro en trampolín de un metro, mientras que en esa misma prueba Pacheco se quedó con el bronce. Además, se colgó la presea dorada en la prueba individual de trampolín 3 metros. Rommel Pacheco y Yajiro Campo con sus medallas de oro ya media la competencia se disputó en el complejo acuático ante un buen número de espectadores que disfrutaron de las buenas ejecuciones de los nuevos campeones. Esta nota incluye información de EFRE en esta nota, Rommel Pacheco y Yajiro Campo medalla de oro trampolín de 3 metros sincronizados juegos centroamericanos y del Caribe. Rommel Pacheco